...y que no cansen los estilos, ahora vamos con una muy típica también del blues, que es el blues. ...y que no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta, no se sienta. Aquí tenemos que ir a la tapa de batería. A la tapa de batería. La guitarra. ...y que wow, no, nigga, I'ma run... ...y me Nineveh, byisten, Pulsión de esperanza Oh, 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 no Baby, say Yes, no, sorry Oh, 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 oh Baby, try Oh, 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 no Baby, say Yes, no, sorry Yes, no, sorry So tell me, tell me That's a thing That everything Baby, be alright Tell me, darling I'm a new king Now, no, no, baby We'll be mine Oh, 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 oh Baby, say Yes, no, sorry Baby, say Yes, no, sorry Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, say Yes, no, sorry Tell me Tell me Baby Baby Say Yes, no, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.